Santa Cruz es buena tierra, la paz es mucho mejor. Santa Cruz es buena tierra, la paz es mucho mejor. ¡Ay, chitán, qué chiquitito, pero se lleva la flor! ¡Ay, chitán, qué chiquitito, pero se lleva la flor! Yo soy del Valle de Paichón, de ese cantancito soy. Yo soy del Valle de Paichón, de ese cantancito soy. Lo color del vino tengo, así mismo dulce soy. Lo color del vino tengo, así mismo dulce soy.